Comisión de Cultura y Educación, Palacio Legislativo, San Salvador, 3 de febrero de 2020. Señores secretarios y secretarias, Asamblea Legislativa presente, dictamen número 73 favorable. La sucrita comisión se refiere al expediente número 1681-1-2020-1 que contiene solicitud del diputado Javier Palomo en el sentido de que se otorgue un reconocimiento especial al Centro Escolar Católico San Vicente de Paul de la Ciudad de Santa Ana por su valiosa colaboración y aporte a la educación. Sobre el particular se expone al Honorable Pleno Legislativo lo siguiente, que el 25 de enero de 1921 se creó la Escuela de Niñas San Vicente de Paul, considerada oficial el 29 de marzo de 1939. Su proyección siempre ha sido apreciada y reconocida por la comunidad santaneca. Sus logros han sido notables en las generaciones de niñas que han pasado por dicha institución. Y a través de los años han demostrado que la escuela ha tenido y sigue manteniendo como preocupación constante la formación integral de las niñas. A diferencia de la mayoría de centros educativos de la localidad y por circunstancias especiales, atendía únicamente a una numerosa población de primero y segundo ciclo. Luego surgió la inquietud de ofrecer a padres de familia y por consecuente a sus hijas una educación básica completa y brindarles la oportunidad de que, habiendo iniciado sus estudios en el ambiente cristiano de San Vicente de Paul, continuaran dentro del centro para que su formación fuera más sólida. Que entre 1979 y 1980 realizaron las primeras gestiones para la creación del tercer ciclo, iniciando un séptimo grado con 45 alumnas que deseaban completar sus estudios en su querida escuela. Progresivamente se fueron aumentando las secciones hasta obtener una cobertura de 200 alumnas, habiéndose clausurado la primera promoción de noveno grado el 31 de octubre de 1982. Y se nominó Sor Amanda Ester Vicente de Madrid como reconocimiento de parte de las alumnas, padres de familia y docentes. Que es un hecho que el Centro Escolar Católico San Vicente de Paul le apuesta a la calidad académica, razón por la que por años ha gozado de una gran aceptación entre los santanecos. Es así como durante 150 años el Centro Escolar Católico San Vicente de Paul ha estado comprometido con la formación integral de sus estudiantes, inculcando valores cristianos, morales y cívicos, abriendo espacios para la participación de las niñas y jóvenes en actividades curriculares, tanto deportivas como recreativas y formando talentos en diferentes áreas, en razón de lo cual por todos los logros obtenidos por su gran trayectoria como institución educativa y en el marco de la celebración de sus 150 años de fundación se vuelve procedente, otorgar un reconocimiento especial a dicha institución por su valiosa contribución y aporte a la educación integral de las generaciones santanecas. Por lo tanto, después del análisis y estudio del expediente con base en el artículo 52 del reglamento interior de esta Asamblea Legislativa y en los artículos 3 y 18 de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, la comisión que se ascribe considera procedente emitir dictamen favorable. En el sentido se otorgue reconocimiento especial al Centro Escolar Católico San Vicente de Paul de la Ciudad de Santa Ana en el marco de la celebración de sus 150 años de fundación y por su valiosa contribución y aporte a la educación integral de las generaciones santanecas. Así, nuestro dictamen favorable, lo que se hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo para los Efectos Legales Consiguientes, que es Dios, Unión, Libertad. Leído, Presidente.